señores vamos a hacer un caldito de pollo aquí esta miren buenos días amigos amigas soy Severiano Guerrero aquí les vamos a enseñar a hacer un caldito de pollo aquí esta el pollito lo vamos a lavar y esta es la verdura que vamos a usar vamos a usar zanoria apio cebolla, jitomate calabacitas dos elotes, cilantro y este repollito, a mi me gusta con repollo y el consomé ahorita lo vamos a preparar para explicarles la receta vamos a enjuagar el pollito a mi me gusta hacerlo con piernitas de pollo pura piernita, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran lo pueden hacer con pero a mi me gusta con piernitas vamos a enjuagar que divino enjuagadito bien nomás, que chulada de pierna lo vamos a poner aquí en la ollita son siete piernitas de pollo siete piernitas ahora lo vamos a poner aquí en la estufita le vamos a echar su agua para que no digan que uso del zinc ahí va la agüita, miren señor ahora si vamos a prenderla ahí está prendidita la vamos a dejar hervir que hirva mientras hirve esto no prendió vamos a prenderlo ahora si ya prendió ahí está le vamos a echar poquita sal poquita sal nomás señores miren esto esto de sal no más para que agarre las piernitas no más para que agarre y mientras se está hirviendo voy a picar los vegetales todos estos les voy a enseñar algo que uso en el caldo de pollo voy a picar este jitomate y lo de un pedazo de cebolla este pedacito de cebolla este jitomate y lo vamos a guisar con mantequilla bien guisadito y lo vamos a echar al caldo para que le de un sabor bien bueno van a ver que les va a gustar lo vamos a picar vamos a echar al caldo de cebolla solo una enfadita la tomatita y este vamos a picar también bien picadito este cuchillito no me sirve vamos a usar otro este vamos a usar este ahí está este jitomate lo vamos a picar bien picadito ya tenemos picadito aquí el jitomate y la cebolla y acá está la mantequilla con la en la cazuelita y aquí está el pollito señores disculpen si no sale bien me estoy grabando solo pero ahí ahí vamos echándole ganas y ahorita lo vamos a guisar la cebolla y el jitomate y ahorita vamos a para que miren el proceso gracias ahí está con la mantequilla hasta que se redita bien señores señoras amigos y amigas que se redita bien reditida aquí está la mantequilla casi listo me voy a usar la cebollita aquí lo haré aquí está la cebollita bien guisadita vamos a guisar bien guisada ahí va así va señores miren si se mira ahí está ahí va aquí tomatito que quede así bien cafecito lo van a ver ustedes este le va a dar muy buen sabor al caldito de pollo muy buen sabor ahí va a quedar señores miren guisadito y tomate cebolla ahí está ya listadito ese le vamos a dejar aquí al caldito pero vamos a esperar que hierva la van el el caldito para limpiar le sale como algo sucio arriba del agua se lo quitamos y ya después lo echamos vamos a ver cómo va vamos a limpiar la agüita del pollo esto blanquito sale señores miren eso se lo quitamos ahora sí le vamos a echar este guisadito de tomate y cebolla vamos a echar el caldito vamos a echar poquita agua sobre todo el sabor el sabor ahí está ahora sí dejadlo dejadlo que esté ya cocidito el pollo para echarle las verduras mientras está voy a poner a picar las verduras por así voy a poner a picar las verduras este es el apio vamos a poner aquí ya estaba enjuagado vamos a poner una calabacita picada muchocito de cilantro vamos a enfadarlo así lo vamos a enfadar ahí va aquí están las zanorias y le vamos a agregar unas papitas que se me olvidó decir al principio le vamos a echar tres papitas esto le vamos a cortar pedacitos lo vamos a echar con las zanorias y el elote con ticas caritas salen buenos ahora vamos a echar el maíz el elotito partido por mitad miren ahí está ya está hirviendo el calor ahora vamos a echar el elotito la papa y la zanoria van juntas ahí va quedando el caldito miren una chulada de caldo qué bonito y va a quedar bueno está hirviendo una cucharadita así señores y luego lo prueben recuerden que es todo a su gusto todo al gusto vamos a ver cómo sabe recuerden que le eché poquita sal más para que agarraran las piernitas vamos a echar otra cucharadita de consomé una y media llevo ahorita de estas cucharadas de este tamaño de cuchara ya va quedando parece que ya está de sabor vamos a dejar un ratito más ahí está hirviendo el pollito ahí está vamos a chequearle que está bien cocido el pollo echarle la verdura tal le falta un poquito tal le falta ahí está hirviendo ahí está le vamos a echar las zanorias es una una libra de zanorias chiquitas ¿saben cómo están las chiquitas? y le vamos a echar la papa ahí está la papa ahí va ahí va y la vamos a dejar que ir otro rato más ahí llevo el caldito ahí va huele bonito le falta le eché la zanoria y la papita hasta que no vuelva a hervir después se le echamos los otros vegetales que vienen siendo las calabacitas el apio y lo que le quieran echar el repollo se lo echo al último porque me gusta que quede medio crudito pero ahí va ahí va y no les había dicho pero a mi me gusta echarle una cucharada de arroz ahorita se la voy a echar para que miren más o menos que tanto es ya está hirviendo un poquito ok le voy a echar una cucharadita de arroz no mucho poquito arroz miren una cucharada y van a ver que rico se va a ver les va a gustar esto es estilo severiano ahí está quedando el caldito señores miren nomás que chulada ahí va ahí va quedando espero les guste está muy sabroso ahorita en el tiempo que está haciendo frío parece que va a llover vamos a ver como va quedando ahí está hirviendo vamos a pasar una pierna de pollo para ver como está vamos a verla miren nomás miren nomás ahí está ya está cocidita para echarle los vegetales después de que le echamos la zanuaria y las papitas lleva como unos 10 minutos sirviendo ahí le checan ustedes el pollo que está bien cocinadito ahora sí le vamos a echar las calabacitas y apio lo que ustedes quieran echarle a verdura yo le echo aquí lo que a mí me gusta a mi familia aquí miren y otra vez vamos a dejarlo que hirva bien hirvido que estén bien cociditas las verduritas ahí está bien sabrosos señores miren nomás el caldito como quedó amarillito miren eh es un caldito estilo severiano que parece de México así el caldito amarilloso bonito no podía faltar al final del video les vamos a enseñar como quedó el platillo del caldito de pollo señores gracias le pueden echar cilantro cebollita su chilito rojo que ahí está la salsita del chile rojo para que lo hagan y va todo con su limoncito bien exprimido ya cuando hirva le voy a echar el repollo lo voy a enjuagar ya cuando hirva que esté bien hirvido lo he hecho para que no se se pase de cocido le voy a echar le voy a echar su repollo ahí está ahí está ahí está ahí está el caldito miren nomás que chulada vamos a probarlo así nomás quedó el caldito miren miren nomás que chulada el caldo ustedes nomás miren así no está así no está bueno así no está bueno ahí lo vamos a dejar otros creo que otros otros siete ocho minutitos que hirvan ya lo apagamos ya después vamos a enseñar el platillo después de los ocho minutos miren ahí está el caldito ahí está ya listo miren el piernita como queda la carnita bien ahí está miren vamos a sacar el caldito una piernita de pollo con su verdura con el lotito está la verdurita señores miren ahí está su caldito así quedó el caldito miren aquí le vamos a echar vamos a echar su cebollita el que le guste y el que no no cilantro aquí están los chilitos un serrano un jalapeño un serrano los chilitos que ustedes gusten y limoncito miren miren y la salsa que tengo ahí en los videos es esta esta no se le puede echar pero le puedes echar tapatía pero así quedó le voy a echar un repollito que es el que a mi me gusta esa alarma es de mi refrigerador ahí está ahí está el repollito señores si nomás que chulada así nomás quedó pastillas chilitos cebollitas del antrito me falta el aguacate aquí está el aguacatito unas rebanaditas de aguacate señores gracias gracias y ahí me dicen como quedó el video acuérdense que yo lo hice solo estilo severiano y apunt escribanse en ahí suscríbanse y saludos a todos amigos y amigas hasta la vista gracias 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 gracias